Estamos ya con otro de nuestros colegas de La Gaceta, con Luis María Ruiz. ¿Cómo te va, Luis María? Buen día. Hola, Indalesio. Hola, Gaby. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Acá estamos llevándole información a toda nuestra audiencia. Luis, hemos visto tu informe hoy en el diario La Gaceta de Papel, y también lo pueden ver en la online, respecto de cómo se van definiendo los legisladores oficialistas, digamos, en esta interna, ¿no?, que se comienza ya a dilucidar entre, aparentemente, hasta el momento, hay que hacer todas las aclaraciones, Osvaldo, Jaldo y Juan Manzur, por un lado, y el exgobernador José Alperovic, por otro. ¿Qué pasa en el legislativo? ¿Cómo están? Y bueno, Gaby, Inda, esto es en gran parte, a ver, entre comillas, culpa de ustedes, ¿no? De Gaby. De Gaby. Sí, la aclararon al senador Alperovic, que tomó una decisión de decir que él no iba, no necesitaba la autorización de nadie, prácticamente, para lanzarse como candidato. Días después, Manzur y Jaldo también tomaron una postura de anunciar que piensan más allá de 2019, y se adelantaron un poco los tiempos de la política. A partir de entonces, y ya desde antes también, algunos legisladores oficialistas, 33 legisladores tienen el bloque oficialista, más dos aliados, empezaron a manifestarse, ¿no? De distintas maneras, algunos con pintadas en algunas paredes de los barrios donde tienen territorio político, por ejemplo, Luis Espeche, Marcelo Caponio, Guillermo Gassenbauer, con la pintada Manzur Jaldo 2019, y el nombre de ellos, ¿no? De estos dirigentes. Otros, a través de las redes sociales, un poco más, con algún retweet, algún me gusta. El caso de Javier Pucharras, por ejemplo, le dimos algún que otro retweet diciendo, repitiendo la nota, en realidad, de la Gaceta, la nota de Dadi, perdón, la nota de Martín Censar, que hablaba de Manzur y Jaldo allá de 2019. También otros legisladores se van pronunciando con discurso, ¿no? Caso Melliz Orellana. Sí, bueno, que él está enfrentado con Alperovich hace un tiempo, ¿no? Hace tiempo, y viene pidiendo por la candidatura dentro del oficialismo y la continuidad de Manzur y Jaldo, también el presidente subjugante de la legislatura y ex vicegobernador de Alperovich, Fernando Juri, ¿no? Claro. Entonces, se van pronunciando algunos, se suman 15 votos por el sondeo que hicimos, entre comillas, votos, si fuese un proyecto en el recinto, esta fórmula, la de Manzur y Jaldo, hay 15 que sondeamos como indecisos todavía, pero esos interrogantes, imaginamos que se irán dilucidando con el correr de los días y con estas publicaciones. Y también algunos que siguen estando dentro del espacio del senador, del exgobernador Alperovich, por ejemplo, Marcelo Vittini. Claro. Y, bueno, también Silvia Rosqué, que en el programa de ustedes también pidió, o se mostró a favor del regreso del exgobernador. Y algunos más silenciosos que otros, ¿no? Por ejemplo, Algunos ex intendentes, ¿no? También. Claro, de la liga de intendentes. Pero ahí también hay muchos signos de interrogación, ¿no? Muchos signos de pregunta, porque más allá de que compartieron gestión, compartieron mandato con Alperovich entre 2003 y el 2015, muchos, bueno, también tienen que pensar en su futuro político y ustedes saben que van a tener que elegir dónde está calentando el sol del poder. Claro, eso te estaba por preguntar, digamos, ¿cuánto pesa el hecho de que Mansur y Jaldo estén ahora en la casa de gobierno, no? Y, bueno, imagínate que es como... Claro, corren con el caballo de comisario, por decirlo de alguna manera. Claro, es como mayor garantía a la hora de pensar en que esto es una apuesta también de los candidatos. Y también, ¿por qué también hay tantos signos de interrogación? Porque falta mucho y todavía más allá del fuego mediático, de las declaraciones cruzadas, no hay una lista confirmada, no hay una fórmula confirmada, no hay un partido confirmado que vaya a llevar sus candidatos. Falta mucho, falta casi un año y medio todavía para las elecciones. Entonces, perdón, un poco más de un año para las elecciones. Sí, sí. Entonces, falta poquito para que se definan, pero este tiempo va a ser también muy importante, ¿no? Y lesiona la convivencia, ¿cómo es el ritmo de la legislatura? ¿Se siente esa interna o hasta acá no pasan de las chicanas o de las chanzas? ¿Cómo se mueven entre ellos los legisladores? No pasa a mayores porque, a ver, el bloque oficialista tiene todos sus miembros todavía, ¿no? Tiene, más allá de algún portazo que no quedó del todo claro, qué va a pasar con el hijo de Gallito Gutiérrez, con José Leóncio, con Leóncio Gutiérrez, él finalmente parece que se quedó. El bloque sigue junto. El bloque sigue junto, sigue manteniendo los liderazgos, sigue manteniendo la conducción de Ramón Santiago Cano. Así que, en ese sentido, hay que ver que no hay una ruptura, ¿no? No hay, como se dice, todavía no salida de la trinchera, ¿no? Sí, además hemos visto también, Luis, cómo en el peronismo a lo largo de la historia, digamos, a veces pasan estas revueltas y después todo se calma, acuerdan, y ni siquiera esto significa que José Alperovich vaya a ser finalmente candidato a gobernador, digamos, ¿no? Sí, perdón, se cortó un poco, Gaby, perdón. No, 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 lo que te decía es que después, bueno, pasa mucho en el peronismo y en otras fuerzas políticas, sobre todo en el peronismo, que a veces pasan este tipo de desencuentros por ahí momentáneos y después terminan acordando o quizás Alperovich ni siquiera sea candidato. Sí, por eso es que hablamos de este fuego mediático y no de listas ya presentadas, de fórmulas ya consagradas, sino, bueno, son todavía especulaciones, ¿no? De hecho, cada uno que hoy pinta Mansur y Jaldo tranquilamente puede escribir otras cosas al día de mañana, pero sí son definiciones, sí son definiciones que van dando alguna señal y por lo pronto también hay algo de peso, ¿no? Que estamos hablando de la legislatura y en la legislatura la presidencia y la lapicera la tiene Osvaldo Jaldo. Claro, claro. Y no se ha visto ningún cambio de postura, por lo menos en las votaciones por ahora, de los Alperovichistas, por ejemplo. No, no, no. Básicamente, algún que otro proyecto o algún que otro tema puntual, me acuerdo en este momento del caso del pliego del juez Maggio, que Rosqués votó en contra, pero no era por una cuestión partidaria, sino ideológica. Claro, claro. Bueno, claro, pues ella trabaja mucho con las organizaciones de derechos humanos y tiene como una postura sumamente definida al respecto desde que era ministra de Educación y antes. Claro, claro. Pero no fue un rechazo por una cuestión política partidaria, sino más bien de política ideológica, ¿no? Seguro. Así que no recuerdo en este momento antecedentes de algún tema que haya sido pedido por algún, por Bansur, por Jaldo o por Alperovich, que haya tenido rechazo dentro del bloque. Y en el caso, perdón, Luis, y en el caso de la reforma política de esta ley de eliminación de partidos municipales, porque recordemos que Alperovich, en la entrevista que dio acá en las 12 en 30, él manifestó que, bueno, que era chamullo, digamos, que no era algo que iba a ir de fondo y que no le parecía una medida adecuada, digamos. ¿Cómo han votado los alperovichistas en ese caso? No, los... La apoyaron, ¿no? Los que también acompañaron, acompañaron el proyecto de Manzur. No creo que algún legislador alperovichista o no alperovichista, digamos, en este momento del oficialismo, se diga que no a un proyecto del gobernador. Claro. Y más allá de eso, las declaraciones de Alperovich claramente iban en un sentido de generar como una tensión. Sí, sí. ¿No? Sobre todo, ¿no? Mira, en las últimas entrevistas, por lo menos, a Alperovich, tiró algunas cositas así que yo pienso que son muchas de estrategia política para ver cómo reacciona la tropa y con qué huelle Sara también, ¿no? Sí. También recuerdo que, por ejemplo, una de las primeras entrevistas después que él dejó la gobernación, había halagado sorpresivamente y desmedidamente a Massa, por ejemplo, ¿entendés? Claro. Por ahí él hace estos juegos, porque es sumamente hábil, sabemos, para ver quién corre para qué lado también, ¿no? Sí, sí. En este caso no generó tantas corridas. Sí aparecieron algunas fotos que en un momento sensible de la interna y cuando los propios legisladores saben que a Jaldo le molesta verlos en las redes sociales, cuando le acerca algún colaborador la imagen de Alperovich con algún legislador, algún dirigente que suponía de su espacio, bueno, apareció a los pocos días, por ejemplo, Julio Silman. Claro. Claro. Un evento con Alperovich, acompañado por el intendente de Alderetes también. Y hubo una reunión, ¿no?, con ex intendentes hace poco, de Alperovich, en la que también estuvo Silman, que es una reunión que ha trascendido en algunos medios. Donde habría manifestado su... No, a mí lo que me cuentan es que no ha manifestado... O sea, mostró encuestas, sí, que lo favorecen, sí, pero no dijo abiertamente que va a ser candidato. Claro, claro. O sea, bueno... Que sí o sí va a ser candidato. Claro. Así es, no, las especulaciones están al orden del día. Claro. Luis María, una pregunta a la última y te desocupamos. No, yo te pregunto, perdón. Ah, bueno, bueno, perdón, bueno. Siga, Gabi. No, le quiero preguntar a Luis también si Jaldo está acá en la provincia. O sea, estaba... Hasta la semana pasada estaba de licencia. Por enfermedad. Sí, estaba enfermo. Estaba enfermo, ¿eh? Bueno. Tengo entendido que estaba de descanso. Ah, de vacaciones quizás. La verdad no tengo el parte de verdad. Solo había averiguado el fin de semana que estabas de licencia, que estabas con descanso, me dijeron. Ah, bien. Porque estuvo enfermo, sí. Claro. Estaba engripado. Pero hay que ver si se reinicia hoy su agenda, sobre todo después de cómo toma la publicación de la Gaceta, ¿no? Referido a la Junta Electoral. Así es. Última, Luis, que yo te quería preguntar cómo... Ahora está prácticamente inactiva la legislatura, con muy poca actividad. Cuando retome fuerte, después de este pequeño periodo de vacaciones, ¿con qué vuelve? Al recinto. Bueno, uno de los temas principales que queda en la agenda es el proyecto oficialista para incrementar y modificar la Junta Electoral, que es como el referir de las elecciones, donde va a ser como el tribunal con VAR incluido, digamos, que define los comicios. Hay una nueva propuesta de integración, incluso llevándolo como un fuero electoral y no un órgano, digamos, tan híbrido como es la Junta Electoral actual. Así que hay que ver cómo avanza. Hay nombres que están dando vueltas, porque, a ver, los cargos previstos tienen demasiadas condiciones, ¿no? Tienen que ser abogados, mayor de 40 años. Bueno, hay algunos nombres que tienen algunos condicitos. La estabilidad se equipara a la juez, ¿no? Exactamente, vocal de la corte. Entonces hay algunos que cumplen con los requisitos y están acercando currículum prácticamente, pero todavía, más allá de esas negociaciones, no es ley. Sí hay un sector de la oposición que parece más interesado y otro que es muy pequeño que todavía no, no, no. No sé cómo ir a votar esta iniciativa. ¿Cuándo vuelven a la actividad a la Cámara? El periodo ordinario vuelve en septiembre, pero hay actividad, va a haber actividad seguramente. Hay proyectos que envió el gobernador Manzur, por ejemplo, este proyecto para modificar el sistema que prohíbe a deudores al fisco ser contratista del Estado. Es un proyecto que pidió Manzur que se trate con premura en los fundamentos. Así que, bueno, hay que esperar cuándo es la citación al recinto. Perfecto. Muchas gracias, Luis María, por este contacto. A ustedes, compañeras. Hasta luego. Bueno, un poco de la actividad legislativa. ¿Cómo sabe, Luis María, de política? Sí, un poco de la... Sí, así es, totalmente.